Los parciales del encuentro fueron de 17-14, 25-14, 16-19 y 25-21. El equipo sanroqueño dio la cara hasta el final del choque, pero no pudo sumar una victoria muy importante ante un Gibraltar León que es segundo en la tabla, con 16 triunfos, 3 derrotas y 35 puntos. Centurias, sexto en la clasificación con 12 triunfos y 9 partidos perdidos, suma 33 puntos y luchará por la tercera plaza a falta de 5 encuentros para el final de la Liga Regular. Con los líderes en el Grupo C, PM de Arjaraque y Gibraltar León ya definidos, Moguer, Écija, Labradores y Centurias aún sueñan con la posibilidad de lograr un único puesto en los play-offs de ascenso. La próxima jornada, PM de Arjaraque, líder del campeonato, visita San Roque. Será el sábado, en un choque que dará comienzo a las 19 horas. Por otro lado, la Liga Senior Provincial derrota a domicilio por 61-65 ante gimnástica portuense tercer clasificado. El Liga Junior Provincial derrota a domicilio 55-49 ante el club baloncesto Trebujena en el último partido de la temporada. Por último, el cabete masculino perdió 90-43 en los barrios frente al Montera Baloncesto.